¿Qué es el fosfato de sodio y para qué sirve? El fosfato de sodio pertenece a los llamados laxantes salinos. Su uso está relacionado para tratar el estreñimiento o para para limpiar el colon antes de una colonoscopia, y se pueda inspeccionar el interior de forma correcta. ¿Cómo se usa el fosfato de sodio? La presentación del sulfato de sodio es en tabletas o por medio de un enema o lavado rectal. Para la aplicación de esta sustancia, en la caja contiene un aplicador con 133 mililitros de la sustancia activa. Escoja una posición cómoda, esta puede ser acostándose sobre el lado izquierdo y flexionando la rodilla izquierda. Introduzca la punta del aplicador en el recto, hágalo lento y con cuidado. No debe forzar la punta en su recto, puede usar movimientos de lado a lado o pujar para relajar los músculos. Ya dentro, apriete la botella dentro, no es necesario usar todo el líquido, espere en la misma posición hasta que tenga ganas de evacuar. ¿Quiénes no pueden utilizar fosfato de sodio? Pacientes hipersensibles a la sustancia. Pacientes con insuficiencia renal grave o moderada. Advertencias y precauciones. Esa sustancia tiene que estar prescrita por un médico, este le atenderá y recomendará de acuerdo a su cuadro clínico. No se debe tomar fosfato sódico más de una vez en 7 días. Informe a su médico si toma alprazolam, desipramida, diazepam, eritromicina o algún otro medicamento de estas familias. Es posible que tengan que ajustar la dosis. No use otro enema o laxante simultáneamente. Informe al medido si lleva una dieta baja en sales, sufre de alcoholismo o tiene problemas cardiovasculares. Uso durante el embarazo y lactancia. El uso de esta sustancia durante estas etapas debe ser recetado por un médico y monitoreado. Efectos secundarios. Dolor de estómago. Náusea. Hinchazón. Efectos secundarios graves. Ritmo cardíaco acelerado. Vomito. Desmayo. Urticaria. Inflamación en los ojos. Dificultad para respirar. ¿Cuánto cuesta? El precio de este medicamento varía entre los 100 o 200 pesos mexicanos. Algunas marcas son Flit. Fosfosoda. Puede comprarlo en cualquier farmacia física o virtual.